Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí el Iquiquiño Fishing con un nuevo video para el canal. Estamos allí con Tate Taucare. Vamos aquí a San Marcos. A ver si sale el lenguadito. Vamos a pescar esta vez con pez de rey. Vamos a ver si sale algo. A ver que nos prepara el destino. Esperemos que tengamos un pique. ¡Buenos monito! ¡Buenos! ¡Ay que no se guarda hasta la wea! ¡No te voy a ir con chino madre! ¡Buenos monito! ¡Buenos monito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Era, era, era! ¡Ay, bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Nooooo Apúral, apúral Despacito, no es ni Uh, un cuadón Ah Voy, voy, voy Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Ya, tira, tira Acá no tengo Dale, dale Oh, buena Buena No es Buena Buena No es No O.O.O.O.. ¡O, O, 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 O.O! O, 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 O.O. ¡Ellete, yeyo! O, 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 O ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Permisa! ¡Estamos ratones! ¡Aca! ¡Reporte! ¡Sí! ¡Permiso! ¡Con la aleta alaza! ¡Con la aleta alaza! ¡Chúpala! El lenguajito ¡Ah! 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 ¡El corte, 잠깐만! ¡Ah! 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 ¡Lenguajito! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡Ah! 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 ¡Ah!